Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión vamos a comenzar el episodio número 7 de nuestra aventura con el Nápoles En esta ocasión tenemos el último partido de la fase de grupos de la Europa League contra el Dunlac Dunlac que no ha sumado ningún punto, es un partido en el que vamos a rotar, ya estamos clasificados y como primeros de grupo Luego también tendremos en este episodio partido contra el Milan de visitantes, partido muy muy igualado Luego recibiremos salsa suelo, tendremos un periodo de vacaciones de fin de año Empezaremos el mercado de transferencias y cerraremos el episodio con un partido de visitante contra la Fiorentina Así que vamos a empezar este partido, recordemos que recuperamos ya a Insigne de la lesión, sería su primer partido jugando Le bajó la media a un punto, tiene 31 años, 30 años, ya no le va a subir la media otra vez Por lo tanto lo más seguro es que lo pongamos en transferibles, en la vida real ya se fue del Nápoles al Toronto Creo que se fue, entonces creo que es la última prueba que podemos sacar algo de dinero, tenemos por ahí de 20 millones Si lo redondeamos un poquito más moviendo el presupuesto de saldos y yo creo que por Insigne podemos sacar fácil unos 30 millones Creo que le queda un año de contrato, aquí vemos el balón de oro es Benzema, más o menos lo que va a pasar igual este año En la vida real después de la temporada, sobre todo en Champions que se aventó Benzema Así que vamos a jugar este primer partido del episodio contra el Tunlak Pero vamos a rotar prácticamente todo el equipo, inclusive vamos a hacer que Meret juegue También nos llegó un mensaje de Meret que está descontento, creo que no ha jugado desde la pretemporada Así que voy a hacer un par de cambios en la alineación, o sea todos van a jugar los suplentes Y ahorita antes de empezar el episodio les enseño como quedó el equipo Bueno, ya pusimos a todo el equipo suplente, Meret, Piqué, Umtiti, Tunsuave y Marcelo en la defensa Demzamo, Anguisa y Almacet en el medio campo Y arriba, Ounas, el regreso de Insigne y Raspadori No es un partido difícil, así que vamos a intentar ganarlo sí o sí Y bueno, vamos con este primer partido del episodio Partido, como les digo, muy muy fácil contra el Tunlak Que no ha sumado ni un punto en esta fase de grupos La verdad es que le tocaron rivales complicados, no nada más nosotros, también le tocó el Leicester Y no me acuerdo cuál era el otro Pero vamos, el pobre Dunlak ni uno va a poder sumar Eso, evidentemente, porque nosotros vamos a intentar ganar el partido Porque si bien ya amarramos el primer puesto Estaría bien pasar con todos los partidos ganados de la fase de grupos Y sería ver quién nos toca en la siguiente ronda Porque recordemos que me parece que para los que quedan segundos Bajan equipos que quedan terceros de la fase de grupos de la Champions Así que va a ser interesante ver cómo queda la siguiente ronda de la Europa League Es un torneo que yo creo que es un poquito más factible que ganemos Que en lugar de la Liga, en la Liga estamos ahí, ahí Pero yo creo que la Europa League tendría que ser como el objetivo primordial Para esta primera temporada con el Nápoles Qué buena Lorenzo, qué buena Lorenzo Mira Raspadori, mira Raspadori Buah, qué paradón Buah, qué buena bola para Insigne, qué buena bola para Insigne Mira nada más, mira nada más Ah, se la doy a Raspadori, se la doy a Raspadori Aseguramos el golecito Primer gol del partido Muy buen desmarque de Insigne Y a ver, ese jugador no le vamos a fallar y menos con Raspadori Muy bien Insigne, no lo noto lento, no lo noto nada Siendo el primer partido desde el regreso de su lesión No lo noto nada mal a Insigne Nada, nada mal Lástima la edad Lástima que ya bajó un puntito de media Porque creo que si queremos sacar algo por Insigne Es el momento ¡Ojo! ¡Madre mía! Que todas se la tragaban y pues Salió Meret y se tragó A ver, minutos en 31 Golden Dunlach En el único tiro realmente que ha ido a portería ¡Madre mía! Entre Piqué y Omtiti Entre Piqué y Omtiti Gol anotada por Horván Porque no creo que sea Horván Horván o no sé cómo se pronuncia ese nombre ¡Madre mía! A ver, uno a uno De todos modos quedaremos como primero de grupos O sea, no pasa nada Pero madre mía si empatan ¡Madre mía Omtiti tú! Que se cae ¡Madre mía Piqué! A ver, aguanten, aguanten, aguanten Que capaz que el Dunlach suma de a tres Por culpa nuestra Ah, bueno, menos mal Piqué ¡Oh, qué buena Raspadori! ¡Qué buena Raspadori! Vamos a ver el segundo El segundo Ahí está Segundo golicito de Raspadori El que nunca falla Lo del Dunlach en defensa Es impresionante O sea, que Hayamos ganado un cabezazo con Insigne Entre dos defensas Ya, ya es para llorar de la defensa del Dunlach Bueno, aquí no se ve Pero de verdad que ganamos Un cabezazo con Insigne Entre dos defensas Impresionante lo del Dunlach Minuto 82 2 a 1 Doblete de Raspadori No hay que confiarnos Si quiero ganar este partido Pero, a ver Yo creo que no No vamos a tener ¡Madre mía! Que se viene el hat-trick Se viene el hat-trick Se viene el hat-trick Se viene Ahí está el hat-trick Ahí está el hat-trick de Raspadori Ahora sí que sí Vamos a ganar el partido Nos llevamos los tres puntitos Partido flojito Pero, pues es el partido que es O sea, es tal cual el partido que es 3 a 1 Yo qué sé Mira, Raspadori sigue sumando goles Jugamos bien Umtiti está para llorar Pique está para llorar Son parches de una temporada Marcelito Un poco lo mismo Aunque hasta eso No lo he hecho tan mal Tun suave Pues he cedido O sea, la próxima temporada Vamos a fichar en defensa Sí o sí ¡Madre mía! Tú, Marcelito Yo hablando bien de ti, papi ¡Madre mía! Y a lo mejor Un otro atacante más Porque Aún haces para llorar también ¡Pues a menos mal! Insigne Casi te vuelvo a lesionar Yo solito, tú A ver Oh, no, no, no Raspadori Ya está muy cansado A ver, Arby Agrego dos No sé pa' qué Pero pues los agrego A ver No es hasta el Dunlach nos mete el segundo A ver, espérense ¡Madre mía! Umtiti Menos mal Madre mía Las comidas de Umtiti Tú Madre mía Somos amigos del Barça Nosotros sí le quitamos a Umtiti Bien Bien, Tun suave Ya, sácala de aquí Ya, pítale, Arby Bien Bueno, ganamos el primer partido Del episodio 3 a 1 Contra el Dunlach Partido Flojito Muy fácil De trámite Pero, pues Hat-trick de Arraspadori Bueno, vamos con este Segundo partido del episodio Partidazo Nos enfrentamos contra el Milan Que va primero con 41 puntos Nosotros somos segundos con 36 El Inter va tercero con 31 O sea, están un poquito alejados Tenemos una ventaja sobre ellos De 5 puntos Es importante ganar este partido Para poder, digamos, luchar por la liga hasta el final Porque si perdemos Yo creo que ya no hay forma de alcanzar al Milan De aquí a lo que resta de temporada Porque ya sería una ventaja Muy, muy grande de 8 puntos Pero si ganamos Lo recortamos a 2 Lo cual estaría muy, muy bien Vamos a salir con el equipo titular Ellos saldrían con Mike Gunn Tomori Quinter Lo ficharon Valoto Segundo partido del episodio Estamos en San Siro Buah, el Milan El Milan que por fin Después de Más de 10 años Creo en la vida real Se volvió a coronar Como campeón de la Serie A Tiene muy buen equipo el Milan Madre mía Cómo está sonando el San Siro Tú lo voy a dejar, eh Bueno, no Esperense Porque capaz que me salta el copy Ayer con el primer episodio De Heavy Rain Me saltó el copy No quiero más copyright Así que bueno Vamos con este segundo partido del episodio Partidazo contra el Milan Eh, lo suyo sería ganar O sea, evidentemente Si empatamos No está tan mal Todavía es una ventaja Que creo que nos podemos recuperar Pero si perdemos Creo que Creo que nos podemos ir despidiendo De la Serie A O sea, aún así Terminar Intentar terminar segundo O si el Milan Se desploma En la segunda parte de la temporada Alcanzarlos y dar la vuelta Pero si no Sería enfocarnos todo A la Europa League Qué buena, qué buena Chucky Madre mía El Chucky no se cae Mira el Chucky Vira Ozymen Aguanta atrás Ozymen Aguanta atrás Ozymen Madre mía Cómo corre tu amor A ver Ozymen No Ozymen Maigan Maigan La primera que tenemos Cuando Ozymen la salva Maigan Cómo ocurre tu amor Y el defensa inglés Del ex del Chelsea Madre mía Cómo ocurre tu amor Y cuánto tendrá de media Como 81 Más o menos yo creo A ver Chucky Inténtala Otra vez Maigan A ver Empezamos bien Minuto 8 Ya van dos salvadas De Maigan Empezamos muy muy bien A ver un buen centrito Sin Lisky A ver Ozymen A ver Ozymen Madre mía Maigan Tú Madre mía El portero francés Me parece que Ese ex del Lille Me parece que fue el que salió Campeón de De la liga francesa Con el Lille Antes Bueno cuando perdió La liga francesa Con Pochettino El PSG A ver otra vez Otra vez En esta ya no tuvimos suerte Qué buen Napolitano Madre mía Qué bueno Ozymen Otra vez Ozymen Madre mía Maigan Otra vez Maigan Otra vez La tercera No tercera Cuarta Que lleva Maigan En el partido Nos estamos comiendo Al Milan Iríamos ya ganando Pero Madre mía Qué arqueraso Tiene el Milan A ver Ozymen Otra vez Gánale No pudiste papi No importa Pero Qué arqueraso Tiene el Milan Qué arqueraso Otra vez Otra vez Maigan Otra vez Maigan Madre mía Tú Bueno ya se está viendo Qué va a ser la estrella Del partido Madre mía El arquero del Milan Va y sale Y sale bien Y sale bien Va este partido Ganarlo va a estar Muy complicado Muy muy complicado A ver Chucky A ver Chelyski Otra vez Maigan Otra vez Este tipo Madre mía Ah Espérate Qué error Qué error Qué error Pua gol Uy qué buena Emi Qué buena Emi Error en la salida Con Romagnoli Cagada mía La verdad Error mío Totalmente Y esto no es Nada de regalarle El primer Bueno es el primer Tiro del Milan En realidad Aportaría Estuvimos a no De regalarle al Milan El primer gol Estamos siendo Muy superiores Al Milan Estamos siendo Muy superiores Bueno espérate Aquí que empiezan A fantasear estos Espérate Espérate Rebic Gol Pues nada Segundo tiro del Milan Al arco Termina en gol Todo viene de un Error mío De la salida Con Romagnoli Que deriva En el tiro De esquina Luego empiezan A fantasear Y es imposible Fue imposible No no Imposible Para Emi Martínez Imposible O sea si el Milan Va ganando Es por Repita el Arby Es por error mío Y por su portero Que ha parado Como 4 o 5 Impresionante El Milan Madre mía Arby Y esa falta Arby Buah Nada Nada Segundo gol Apenas iniciar El segundo tiempo Gol de Rebic Quiero verla Porque para mí Es falta Sobre Romagnoli Creo que es Madre mía Estoy quedándome Loco Estoy quedándome Totalmente Loquísimo A ver Quiero ver Si es falta O no Aquí Intercepta Madre mía Pero si se lo Si se lo lleva A ver Romagnoli Arby Que esto Que esto No sea falta O sea está bien Se lleva el balón Se lleva después De taclearme Como un camión O sea Madre mía Pues nada 2 a 0 Recién empezando El segundo tiempo Madre mía Y fallando Estas pases Nada 2 a 0 1 minuto 49 O lo empatamos Y damos gracias O nos estamos Despidiendo De la liga Madre mía El arby Este calvo Ahora me marca Una mano Cuando no me marcaste Y que me arrolló Un tren Madre mía No 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 El miran ya Como está Todo gracias a Maigan Y sus paradas Salvadoras A los superman No y me marca Penal Pero si me está Pegando en el abdomen Hijo Madre mía Este arby El calvo El arby Calvo Este No Como va a ser Eso mano Hijo No 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 Bueno Y luego me meten A leao O sea Ya se quitaron A revik Y metieron A slatan No no Este calvo Este calvo O sea Si Maigan Nos paró Todas El calvo Este Nos terminó De acribillar No Uy La falló Que si Madre mía Mira Hablando de calvos Madre mía Que injusticia Es que no era penal Eso No era penal Eso O sea Todo lo que pudo Haber salido mal En este partido Salió mal Madre mía Si o si men Si o si men A ver Minuto 85 Metí ya toda la carne Al asador Metí ya raspado Ari en ciña Ya hice Aquí defensa de tres Este Todos para arriba Ya Minuto 85 Necesitamos Un golecito Un golecito A ver Aquí la picadita Del Chucky Es Es una joya Es una auténtica joya Luego si men Define muy bien Porque lo Lo más fácil Es estrellárselo Ahí al portero Que si se la estrellaba No pasaba nada Era lo normal La colocó Espectacular La pantera Tenemos Nada Cuatro minutos Más lo que agregue Para intentar empatar El partido Evidentemente No lo vamos a poder ganar Lastimosamente Este Entre una falta Que nos pitaron Y bueno Más bien que no nos pitaron Y luego el portero Del Milan Salvando todo Como Superman Eh Buah Bueno Espérate A ver si la tenemos Bueno A ver Tiene que ser después de esta Ni voy a cortar Tiene que ser después de esta Madre mía Que si también es un bicho Entre que si hay Tomori Madre mía A ver Si Lorenzo Córrele papi Buah Que no nos la quiten Que no nos la quiten Que no nos la quiten Ya contra el Milan Si le sigue faltando Un puntito Nada Perdimos el partido Contra el Milan 2 a 1 Eh Derrota Creo que injusta Porque el Milan No tuvo mucho más Incluso el penal Me parece que A ver si Tengo que activar Las manos y tal Pero a ver No fue una mano Así que Buah Clarísima y tal Este tipo Este tipo Es el héroe del partido O sea Revy ganó Todos los dos goles Por este tipo Salvo cuatro Eh Nada Yo creo que nos despedimos De la liga Yo creo que nos despedimos De la liga Y estamos entrando en enero Pero es que la diferencia es Es ya muy muy grande Muy muy grande Bueno vamos con el tercer partido Del episodio Partido también muy duro Contra el Sassuolo Que va a quinto Ya tenemos al Inter A tres puntitos Aunque es verdad Que tienen un partido de más Eh Nosotros ya nos desprendimos Perdón Ocho puntos contra el Milan Es casi Insalvable La La ventaja que tiene el Milan Ya contra nosotros Y ahora algo muy curioso Que estaba checando El calendario de desarrollo De Insigne Y volvió a subir a 85 Eh Ahí entra la duda Es que a ver Para esta temporada Insigne Todavía nos puede rendir Tiene Treinta años Podríamos aguantar Un poquito con él Y venderlo La próxima temporada Para no Desestabilizar tanto El equipo Porque también estaba pensando ¿Y a quién fichamos? O sea Que no salga tan caro Y que tenga un rendimiento Así de bueno Está Está muy complicado Así que vamos con este Tercer partido Del episodio Contra el Sassuolo Eh Jugadores Bueno Obtienen a Berardi En bolo Eh Y de ahí Bueno Con Sigli Pero de ahí Poquito más Aún así van quintos No hay que confiarnos Jugamos de locales Y este partido Se hay que ganarlo Sí o sí Porque ya tenemos Al Inter Muy muy cerquita Ah bueno Ah bueno Que está nevando Tú Que está nevando Madre mía Para ver el balón Madre de Dios Para intentar ver el balón Tú Una disculpa Porque igual Y cuesta trabajo Ver el balón Y no se crean A mí también O sea Yo creo que aquí Voy a perder media vista Que me resta toda la vida O sea Madre mía La nieve Tú Y el balón Sí Tiene detallitos En azul Pero es blanco O sea Ya podrían poner Por lo menos Un naranja O O algo un poquito Llamativo Para que se viera diferente A ver Chucky A ver Chucky A ver Chucky Pua madre mía El Chucky Madre mía El Chucky Tú Madre mía El Chucky Primera Muy muy clara Que tenemos Y bueno Y bueno Ahí queda Madre mía Chucky La que acabamos De perdonar Tú Venimos de perder Contra el Milan Y me vienes A fallar Esa Chucky Párate contra el Sassuolo Madre mía Tú Madre de Dios La que nos acaba de hacer Creo que fue en bolo Nos la metió Junior Traore Madre mía Pues empezamos Bien Minuto 15 Y ya nos gana El Sassuolo Madre mía Tú El golpe Que nos dio el Milan A ver si no Nos deja knockout De aquí a A que fichemos Porque madre de Dios A ver Chucky Qué buena Chucky Qué buena Chucky Tú ya no ¿Dócele a la Pantera? Bien 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 Pantera Bien 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 Pantera A ver Empatamos casi luego Luego minuto 18 Gran jugada del Chucky Muy buena jugada del Chucky Ya no me quise arriesgar a tirar con él Y mejor se lo damos al que sale A la Pantera Que no la tiene que empujar Y lo hace muy bien Minuto 18 1 a 1 Hay que reponernos Hay que reponernos Tenemos muchísimo mejor equipo Que el Sassuolo Hay que ganar 26 goles En 16 partidos Para Ocimen La Pantera está loca La Pantera va Va otra cosa Espérate Bueno 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 Lo del Sassuolo Estamos Te doy y me das Madre mía Madre mía El Sassuolo Minuto 22 En Bolo Hace como 10 mil Fifas Que en Bolo Era joven Y Y todos lo fichábamos Por el potencial De 90 Y no sé cuánto Bueno Pues aquí llega Y marca con el Sassuolo Bueno 1 a 2 Se vuelve a poner por delante En el marcador El Sassuolo Madre mía Me encantaba Romaioli Pero el partido Que se aventó Contra el Milan Y este Madre mía Madre mía A ver Madre mía Insigne Insigne Te falta No sé Siento raro Insigne Siento un poquito Raro Insigne Vámonos Vámonos Chucky Vámonos Chucky Vámonos Chucky Mira la Pantera No Chucky Uy A ver La salvó la Pantera A ver Insigne No 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 A ver Primero el fallo Que tuvimos con el Chucky Al intentar la pasar Y luego aquí Insigne Papi La tiras en medio No Es que De verdad Le podría haber subido Otra vez la media Siento raro Insigne No lo siento Como Sí Antes de la lesión Más bien No lo siento igual Ojo Madre mía Minuto 70 Doblete de embolo 1 a 3 Contra el Sassuolo Nos estamos cayendo a pedazos Ya metí a raspador Y quité Insigne La verdad es que No sé O soy yo O Insigne Sí perdió mucho Aunque Aunque tenga otra vez La media y tal No sé Ya Ya Insigne No se siente igual En el juego No se siente igual Lo siento Como tosco No sé A ver si podemos empatar Tenemos 15 minutos O sea Lo dudo mucho Pero Vamos a hacer lo que se pueda A ver Si o si men Si o si men Minuto 80 A ver Tenemos un poquito más de tiempo Que contra el Milan Minuto 80 Voy a meter todos arriba Da igual Voy a meter todos arriba Voy a meter todos Da igual Si perdemos 4-2 A que si Perdemos 3-2 Ya da igual Raspador A ver Bernat para acá Silinski Lobotca Vamos a tratar de Zapolitano Que sea un poquito rápido ahí Y A Silinski Lo quitamos Y metemos a Samu Anguiza Para que Si se quedan dos Que se queden dos fuertes Fabián y Samu A ver si nos da tiempo A ver si nos da tiempo De empatar No creo Pero Pero ojalá otra vez La Pantera Minuto 81 Vamos a hacer lo que se pueda Lo que se pueda A ver Esa puede ser la última A ver o si men No, 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 no Es que No es excusa Pero no veo nada No veo nada Ni el balón O sea Mi miopía y astigmatismo Se multiplicó por 20 Madre mía Sí Sí, Politano A ver tú Tú papito No Raspadori Menos mal Menos mal 3 a 3 Todo porque No era un targol Con Politano Madre mía Menos mal Raspadori El Salvador Madre mía Qué fichaje El de Raspadori 3 a 3 Sufriendo Contra el Sassolo Madre de Dios Tú Aquí Aquí Bueno Entre que Politano Ya Ya Ni sé Le voy a dar el mérito Al portero del Sassolo Y aquí Raspadori Medio Karateca A lo Karateca Mira Tómala Madre mía Si pone ahí la cara El portero Se la quito Madre mía Raspadori Qué jugador Qué jugador Creo que fue la única bola Que tocó en todo el partido Desde que entró Y qué bola Qué bola O sea Fue el gol Ya pita La larguía está 3 a 3 Por lo menos No perdimos No No fue el El mejor partido Ni mucho menos Pero bueno A ver Estamos ya En primero de enero Y acabamos de perder A dos jugadores Así tal cual Primero Tuanzuave Retiró el Manchester United Que por el tiempo de juego Y nos acaban de quitar A Sambo En guisa O sea Si estaba jugando No sé El Fulham Qué quiere De hecho en la vida real Si el Napoli Si lo fichó definitivamente Yo no sé Qué quieren Madre de Dios Qué fichaje Bueno No qué fichaje No Qué dos jugadores Nos acaban de quitar Tuanzuave Bueno Podemos buscar un lateral Ahí más o menos Este Baratito y todo Y ahorita Lo que me estoy dando cuenta Es Qué rabia No haber podido ganarle Al Zazuelo Porque el Milan Pinchó Tiene 45 puntos Nosotros 37 O sea Seguimos a 8 Con nosotros empatados Pudimos haber estado A 6 Tenemos que fichar Y creo que ahora Sí o sí Así yo no quiero hacerlo O sea Así no No me guste Vamos a tener que vender A Isigne 52 millones de euros Vale más o menos Podemos sacar un poquito más Le quedan 2 años de contrato 30 años Es el momento Lo siento mucho No lo siento igual Que antes de la lesión Puede que sea normal Pero es ahora o nunca Para venderlo Es ahora o nunca Raspador Y dice que Se siente en una buena forma Está bien Va a jugar Isigne tiene menos 2 Así que no El que va a jugar Como titular Hasta ver a quien Fichamos así Va a ser Raspadori Les pido una disculpa Por tiempo y todo No voy a poder jugar El siguiente partido O sea Este episodio Lo dejamos con 3 partidos Nada más Así que En el siguiente partido En el siguiente partido En el siguiente episodio Yo creo que no nos va a ir tan mal O sea En cuestión de partidos Empezamos con la Fiorentina De visitantes Recibimos al Inter Recibimos a la Juve Por Copa Y jugamos contra ¿Quién es este? Es el Especia ¿Qué equipo es ese? La verdad es que ese No lo sé Es el Salernitana Bueno Va a último Entonces no No hay problema O sea Tenemos 3 partidazos En el próximo episodio Vamos a fichar Sí o sí Probablemente Vamos a intentar Que sean unos 3 fichajes Para cubrir La baja de Tunsuave La baja de Sabo Anguisa Y El reloj de Insignas Ya sea titular o suplente A ver el de Tunsuave Puede esperar Tenemos a Sanoli A ver tiene 65 de media 21 años No es como que La gran cosa Pero a ver Como parche Puede estar bien O sea De aquí a final de temporada Puede estar bien Entonces Lo primordial sería Un centrocampista Y un jugador De ataque por banda Bueno Me sale aquí Bueno Jeremy Pino Jeremy Pino Ojito Voy a Voy a ver jugadores Que podamos fichar Gabriel Martínez Gabriel Martínez No sé cuánto costará Pero sería buen fichaje Sería buen fichaje Gabriel Bueno Me sale Pedri Y Phil Foden Sí ojalá tuviera el dinero Para ficharlo Yo a Félix Bueno Un tanto lo mismo Así que Bueno Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ya saben que si les gustó El episodio Les está gustando la serie Me ayudaron muchísimo Dejando un like Comentando, compartiendo Suscribiéndose De verdad que me ayudaron Muchísimo Y nos vemos en un próximo episodio Con una aventura más En el Nápoles Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!